Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow is Magic Rainbow mágico, in the power, in the toda la vida Como veis justo por aquí, estoy haciendo esta intro en directo Trataba que la gente aquí del canal morado, ¿vale? De YouTube moradito, ¿eh? Capa, capa Así nada, hoy en este videíto hemos jugado la primera partida en el evento nuevo Que no es nuevo de hace un par de añitos Bueno, a ver, sí que es nuevo, ¿vale? Es nuevo porque lo han puesto otra vez, pero bueno ¿Tiene similitudes con el que hace año y algo lo sacaron? Sí, mucho, es casi todo igual, han puesto nuevas cositas Pero igualmente está muy chulo, está divertido Y no sé, sinceramente, espero que os guste muchísimo esta partidita Quiero decir que, bueno, salió todo bastante guay En una de ellas creo que faileé un poquito Pero bueno, es que parece un mocaco, no pasa nada Un placer, diría que ya está totalmente disponible este modo o este evento en todas las plataformas Por lo que podréis jugar con todos estos operadores y todas esas vainas, la verdad Como ya he dicho en el vídeo de hace unos minutillos Tendréis un alfa pack, o eso creo, en vuestras cuentas Yo personalmente la mía no la tengo, la principal Pero bueno, sinceramente, un placer Espero que os guste muchísimo este videíto Apoyadlo con un buen likecito, con un reto de 5.000 likes A ver si somos capaces de llegar, yo creo que sí Nada, dejadme en los comentarios si tú fuiste una de esas personas que ya jugó este evento Si no, si para ti todo esto es nuevo, pues obviamente coméntalo también Un placer, nos vemos en el siguiente videíto ¡Adiós! ¡Encontremos al señor oso! Mr. Bean, vamos a ir al Mr. Bean Todo sigue siendo exactamente igual, ¿vale? Exactamente igual que hace dos años Sí que siento que han cambiado un par de cosillas dentro, eso creo Pero nada, por fuera, a ver, la idea estaba muy guay De hecho, como veis, es el antiguo mapa de casa Vale, está guay, la idea era muy buena Digo, a mí personalmente me gustó bastante ¿Vale? ¡Oh no! ¡Mataron a uno de los nuestros! ¿Qué suena para ir, tío? Ah, vale ¿Estás abierto? Bueno ¡Mira el avión que se va! Tía, que... ¿Esto no? A ver, te digo, el evento en tal es divertido, eh No me engañanos Vamos a ver si encontramos una florecita ¡Ay, mira! ¡Oh, florecita! ¡Qué realista te juego! Eh, ya, antes se quitaba, tío ¿Ya no o qué? ¡Oh no! ¡Madre mía! Pobre unicornio ¡Pobre sitio! ¡Uh! Vamos a quedar corriendo hasta que nuestros compañeros avancen A ver, está como tal, está guay, tío La idea mola ¡Uh! ¿Esto qué es? ¡Ah, claro! ¡Es reen, claro! ¡Obvio! Vamos a abrir todo esto, entonces Oliver ¡Ah! ¡Woo! ¿Hay nadie o qué? ¡Ah, que no es aquí, tú! ¡Madre mía! ¡Woo! ¿Estos sonidos hacia antes? No sé decirte, la verdad ¡Hostias! ¡Me cago en 10! Eso no lo quitarán, eh ¡Oh, qué divertido es, la verdad! Esto es súper divertido ¡Cómo te comen las putas trampas, eh! ¡Uh! Y con un sonidito ahí de ¡oh! ¡Titán, a tope! Nos cargamos al Mr. Bean, eh ¡Hostia, si es verde! ¿Pero cómo voy a ver esa cosa verde ahí? Que parece un mocaco, tío ¡Joder! Y está su cloveo, ¿sabes? ¿Cómo coño lo voy a ver si es todo verde como un mocaco? ¡Madre mía! Y yo disparando al sillón Que es exactamente el mismo A la madre que te parió ¿Cómo voy a ver esa mierda ahí puesta? No, sí Encima me estará el tío ahí Trae jardeando detrás de la mierda esta ¡Ja, ja, ja! Ahí te digo, gente ¿El evento prácticamente es el mismo que hace dos años? Sí Pero igualmente es un evento divertido Es un evento, yo qué sé Te he echado unas risitas Aún así, yo soy de estas personas No sé si le pasará a más gente Que en un evento Lo juega No sé, juega Una partida Dos partidas Tres partidas como mucho Y no vuelvo a tocarlo ¿Vale? Me pasó literalmente con todos Bueno, de hecho ¡Oh! Exceptuando con el de Shoudon Que se ha dicho Y se ha filtrado Que va a venir también ese evento Es decir, el de los vaqueros ¿Vale? El de 3 vs 3 Exceptuando ese Todos los demás los jugué muy poco Ese fue el único que jugué más Y te lo digo Porque No sé Porque ese sí que lo veía Un modo de juego Para ser jugado Más de dos veces Estos Bueno, pues el juego es una B Y ves que es el mismo A para siempre ¿Qué le pasa, Oliver, tío? Oliver, vas a cerrar todo ¿Verdad, hijo? ¡Eh! ¿Dónde está el avión ahora, eh? ¿Dónde está el avión, eh? Chaval Te destruyo ¿Y qué hago con la pistola, tío? ¡Oh, no! Han encontrado al señor oso Mira, ahí está ¡Llora, llora! ¡Llora! ¿Qué? 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 ¿Eh? Ah, y el tipo son 3 y medio ¡Que no llore! Ah, bueno, no hay glass, ¿no? Bueno, pues si no hay glass Pues aquí es que me quedo ¡Madre mía! Está ultra luminoso, tío El gol de Encante Pero no es un buen evento Un evento chulo Vamos a hacer esto aquí O sea, estabas tú Digo, te voy a seguir pensando Lo del Capcom de antes, eh Estás tú que veo al Mocaco ese Uno menos por aquí ¡Que no llore! ¿Vale? Luego te compro lo que tú quieras Están aquí arriba A ver si se tira y le pego Entre la boca Coño, eh Vamos a dejar el zopengo este Mátalo, Oliver Mátalo, que le chufa a este ¿Hay alguien que trae atrás? No Pues tengo que cuidarme Que entra entonces ¡Esa es! ¡Dogu, a tope! ¿He matado a alguien? A dos No me acordaba ¡Ah! ¡Eliminio localizado! La voz de pito, eh Ha salido, ¿verdad? Me he dejado hablar ¡Venga, Titán! ¿El amarillo no está? ¡Venga! ¡Woo! ¿Me escucháis vosotros por el juego? No, no Sí, se te oye, sí Ah, vale, perfecto Es que no me sale el indicador ese ahí arriba A ti sí que se te escucha, eh, Oliver Se te ha escuchado Ah, vale, gracias Sí, sí, no Es que te pasa igual, ¿verdad? No ves el indicador arriba Sí, sí Sí, yo hablo Yo hablo pero no sale mini cuando hablo Sí, tal cual ¿Dónde ha llegado a tener eso? No llores, puta He escuchado un salto, pero Pero se ve que no, la verdad Pues ok, la verdad Se veen de niño Voy a perder yo, creo, eh Mira, está aquí, está aquí, está aquí ¿Dónde va el tonto este? ¡Woo! ¿Le he dado? No sé si le he dado No, no le he dado porque no sale sangre Digo, igual salen estrellitas Porque es... No le he dado No le he dado ¿Cómo pude haber fallado eso? ¿Has visto que cuando disparas en la pared Salen estrellitas? Y bien bonitas, la verdad Estrellitas Y si le disparas a la flor Yo era todo el rato Toda la puta partida Pero todo el rato Tú pesada, tipa ¡Cámate ya, hombre! Vamos a jugar en montaña, gente ¡Ay! ¡Ah! Y no puedo... Qué moda, mal rollo Sí, es un poco creepy, la verdad Y o sea, no puedo ponerle nada O sea, tengo de todo en el escudo este Y no puedo ponerle nada Pues qué guay, ¿no? Qué chulo, qué divertido, ¿no? O sea, de hecho tengo la skin De hace dos años De este evento Y no puedo ponérmela Pues qué guay, tío Bueno, igual si sube... Ah, bueno, claro Si no puedes poner la skin Porque no nos vemos de colores Es obvio O sea, nos vemos de colorcito Claro, soy imbécil Entiendo, ¿ves? Claro, ¿para qué quiero la skin Si se va a ver así? ¡Ah! Bueno, ¿y por qué no? Pues este tío se le ve así, tú guapo Claro Eh, y ese también Tío Mátalo, mátalo, mátalo Toma Enchufa Mátalo, mátalo ¡Ay, Dios! Qué divertido este videojuego La verdad Sí, tengo un pequeño Deja-Woo, ¿vale? Porque igual esto lo he vivido Pero creo que sí que Las paredes son diferentes, gente Creo, ¿eh? Creo que el primer evento De este... De esta clase O sea, de este Rainbow Six Magic Creo que las paredes No estaban tan logradas ¿No creéis? Todo esto lo estamos grabando En directo, ¿vale? Para que la gente lo sepa y tal Pasa, bueno Me pongo en modo En modo YouTube Y no voy a ver Ok Se escucha Qué guay Como se escucha gente de fondo, ¿eh? Entramos de frente, si querés Con el montaño y tal Ahí va ¿Cuál es un ping? ¿Veis ahí, Zemo? Guay, 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 guay Un ping Me mata Y me mata a final Me cago, vale Queréis matar al que está detrás mía Media hora aquí esperando Y no lo mata a nadie A ver Somos entre malos Y un saco de basura, ¿eh? Dos detrás mía Que sí, granos En plan, digo ¿Quieres hacerle igual Van a la pared, chiquito? Yo que estoy detrás La presión diferente, ¿verdad? ¡Woo! ¿Veis? Pero por lo menos Pierdes y no pasa nada Porque suena un ¡Woo! Y es en plan ¡Oh, qué pena! ¿Sabes? Pero no pasa nada Porque es solo un juego La narradora De este modo de juego Es bastante extraña A ver Parece que se fue Un par de petardos Sí que es cierto, ¿eh? Vale, vamos a defensa Gente, vamos a coger algo Ah, que podemos elegir Lo que queramos Vamos abajo Bueno, podemos ir arriba El todo igualmente Es que arriba del todo Está muy cheto, tío ¡Uf! Me han quitado el casco Un bandit Es que una escopeta ¿Dónde se ponga una escopeta? Ah, dice No sé para qué abre La... La... O sea, la pared La pared de asco Con gente detrás Pues no me he dado cuenta Bueno, si da igual Lo que me ponga Si me lo va a quitar Es cierto O sea, igual que El señor Bean este También habla, yo creo Recuerdo que sí que hablaba El señor oso este Mr. Bean Uh Pero es cierto Mira, este juego Eh... No lo hagáis, ¿vale? No lo hagáis Pero yo sé que Un amigo mío que tengo Eh... De vez en cuando fuma Y tal, ¿vale? Yo no... Te digo, no fumo... ¡Ay, mira! ¡Qué guapo! Mira que sale ahí No te bañes, amigo Pero esto lo haces así Una mina tal Muchos colores Le entra un... Un tabardillo, eh Chicos Vente pa' acá Vente No va a venirse No, tío Quería ver el puto drone Oh, madre mía Si va a ser rojo Epilesia a tope Es que los drones Recuerdo que eran diferentes, tío Estaban enrosados y tal ¡Y ahora! ¡Y ahora otra vez! ¿Han cambiado algunas miras? Eh... No lo sé No sé decirte Yo tenía una mira En el arma del Cap'kan Sí Y me la ha cambiado Ah Mira, dice por aquí Debus creo que ha sido Que han cambiado miras El Evo de los Minions Eh... No lo sé Hay uno más aquí, ¿verdad? Esa es... Te miro y te mato Mucho lloro, eh Me vas a mí, eh ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh! Mataron a los compañeros ¡No llores, bonita! Que no tenemos estos maletes ¡Hostia! ¡No, no llores! ¡Esa es! ¡Ah! ¿Los mato desde aquí arriba? ¡Ah! ¡Arriba, bárbaro! ¡No llores! Vamos a ver si hay más cositas puestas, gente Sería muy guay, gente Que le pegaras un unicornio Y vomitar arco iris, tío Sería, uff Un buen detalle, tío Para decir ¡Hostias! Entendemos los memes Comunidad Entendemos las cositas Porque todo es demasiado bonito ¿Sabes? Es como que todo demasiado ¿Sabes? Demasiado puchi Podemos hacer aquí la roteada Pero no somos así, ¿vale? No somos de esa clase de jugadores Somos los que disparan a las flores para que lloren Los que... ¡Bonito! Y lo que he dicho al principio Esto... Creo, gente Creo que tiene más... Como que está más... Tiene más contraste Es decir, que le he metido ahí un... ¿Sabes? Porque estaba mucho más oscuro ¿Otra es al mismo sitio? Es que es el sitio más cheto, en verdad Pero tal cual, ¿eh? O sea, este es la mejor defensa Dejuego Defiende, o sea, refuerza la trampilla Te pones así uno para arriba Y ya está Es que el flore es tan guay De hecho, creo que había... Quiero recordar que había muchas más cosas para elegir, gente Eh... ¡Hostias! ¡Guau! ¿Y por qué solo tengo estas skins, tío? ¡Ah! Porque no estoy en mi cuenta principal Sería gilipollas, claro Digo, sí Si no es mi cuenta principal Madre mía Acabo de caer ahora Tú digo, hostia Digo, ¿qué pasa? Porque no tengo las skins, coño Es que me han hecho Bueno, para que lo... Para que vosotros lo sepáis Habréis visto primero el vídeo ¡Pues que es el castillo! Han visto O sea, habéis visto primero el vídeo de... Eh... Han metido una nueva colección de bla, bla, bla Han dicho que van a venir... Que van a venir muy pronto Toda esta vaina, bla, bla Y literalmente a los 10 minutos más tardes Cuando ya había cambiado de cuenta Otras dos veces Me ha tenido el evento En plan, pues muy bien, hombre Claro que sí ¿Es la última ronda? Sí, principio, sí Ok ¡Qué bonito! Tengo una vez Si se rompe algo más Uy, tengo una va a ir recargando Venga, voz de pito Mira ¡Felicidades! Qué bonito Es una batalla bonito ¿70 millones de jugadores? Bonito Qué bonito Está guay me da todo esto, eh ¡Ahí va! ¡Estro tú! ¡Eh! Mira eso, mira eso ¡Oh, qué guapo! ¡Qué chulo! Eh, pues voy a hacer aquí justo la miniatura, eh Qué guay, tío Mira, mira ¡Eh, bonito detalle! Han cambiado ciertas cositas, eh Hombre, estamos aquí en un juego de guerra Y yo aquí mirando el paisajito ¡Mira qué bonito! No sé si hay gente por aquí ¡Van las granadas! No sé qué pasa, gente Que cada vez que escucho ¡Oh, no! Murió mi amigo ¡Ah! Cada vez que... Aquí hay más gente Montaña conmigo, vale Y otro más Vale, cada vez que suena un ruido así raro y tal Me mola Me mola imitarlo, no sé por qué Me pasa con todo, eh ¡Oh, no! Murieron mis amigos Pues me voy ¡No os llevéis a Mr. Bean! No os lo llevéis La cocina, no sé La derecha está limpia Ok ¿Punto se ve si está limpio? No se ve nadie ahora mismo Vale ¡Vamos, amiguitos! Podemos ¡Eh! ¡Que se mueve! No se te van llevando, ¿no? Mucha facha veo aquí, eh Pero bueno, ese titán ¡Chacho! ¿Qué estás haciendo? Vamos a meter adentro Como un titán Espera Espera, como un crook tú aquí ¡Bueno! Me va a defender como titanes tú aquí Aguanta, crack Es uno en cocina al otro Hay uno que se está acercando Vale ¡Let's go, Mr. Bean! Vamos Mire que padre Pues se la quemo, ¿sabes? Ahí está rápido Te va a abrir termítale Sí lo sé Pero no puedo Fiat hacerse aquí ¡Let's go! ¡Buenísimo! ¡Let's go! Todo por Mr. Bean, tío ¡Let's go! Guau, gente Me he quedado ultra rayado Por el tío este Pensaba que estaba muerto Pero no me apareció indicador ¡Hostia, que me muero! Que cerca de mi amigo Oliver Bueno, ya está Pues hasta dentro de dos años Yo creo, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.